y yo yo creo que no sé que la auta de un reinicio le cae bien y ustedes tienen miedo y voy viendo que las cagadas de chucho cuando la gladi estaba enferma en la columna que no podía ni levantarse para que vean que no es para lo que yo digo venía a hacer comida para que nos hartemos nosotros vaya y entonces termina lo que me dijo pues si no lo digo yo dice que le dijo cuando vos te vas para allá donde vas lo que vas a hacer y pedir permiso y no venir nadie nosotros nos andamos metiendo porque te has ido pero no voy a hacer que yo estoy enferma porque ahí me estás diciendo que voy a trabajar imagínese usted porque te tiene miedo a vos imagínese no te da lástima la vieja tirada ya que ni poder ni quisiera poderse moverse podía jodida de la columna y cuando vos te vas que pedís permiso nadie dice nada que porque la gente no viene a trabajar que porque la gente no viene no me han preguntado nada nadie 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 si nadie nadie pregunta pero no voy a hacer que alguien no venga a trabajar o que ande haciéndose loco que no vaya a hacer que alguien esté por allá de una de las bichas de la sentada porque en qué empieza así la yenis que empieza a decir mantenida que no hace nada no sé qué sólo haciendo la paja me recuerda una camarada que estaba aquí antes era la que más lloraba cada vez que miraba a alguien sentada por allá o que estaba haciendo los panes que no hacéis nada que sólo uno trabaja que no sé qué que no sé cuánto y sólo tenían el aquí yo mire así ve sólo por hablar y hablar y hablar nomás pero menos ya no están aquí bueno entonces vamos con la vez y la vez y cuántas veces la vez y ha hecho algo en la cocina de la vez ahí sí verdad ahí sí como es la vez y la vas a ver si la vas a acabar pero si fuera bien y calladita calladita y con la vez y que con la vez y no yo no le digo nada porque como ella sea vaya yo entiendo en esto mira yo no tanque yo no obligo a nadie porque como vos decís que tiene que ser obligatorio no voluntario ay qué lindo las dos hasta agua se comparte miren para la socia mayor a traerle un vaso de agua vaya socia aquí está qué lindo yo no les digo obligo a nadie así como vos decís que tiene que ser renacido de pero yo no le digo nada porque yo sé que yo agarro la cocina porque yo no puedo hacer lo que ellas hacen a barcar los andar haciendo las cosas y estamos hablando en momentos así de que tal vez en vez de estar en el teléfono en vez de estar en el teléfono no está haciendo nada y acercarse a la cocina y decirle en qué le ayudo lado en qué te ayudo y de eso estamos hablando o además digamos que un día de trabajo y venga la gladi que está tareada y la bicha están lavando carros la va a engañar usted porque la ve que está ayudando en la cocina exactamente exactamente no tiene nada que ver sí, exacto sí, pues claro también un día que fueron a limpiar a este que la mexicana parece salió en serio o no estaban en coma le dijo que se le ayudaba a ir a hacer limpieza y arriba se la dio pay para ir a hacer limpieza y arriba pues claro ajá, entonces cuántas veces la ves y ha llegado donde usted sirenita de mi futuro qué puedo hacer por usted en qué le puedo ayudar no, a ver ni una tan sola vez tan bonita que es ni la cama tan trabajadora que es tan hermosa que es por fuera ¿Quién dice que la mamá a mí? 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 ay Dios mona, mona, mona dígame usted la vez si alguna vez en la casa ha cocinado otra cosa que no sean sopas maruchán y alitas para mí una sopa una sopa tam roma una sopa un poco y la cocina es bien bonita aparte el dinero lujoso camarada es que nace nada ahora estamos con la mujer y eso porque fue una ocasión de pasión llegó la amiga mejor tenía que cocinar lo mejor estamos hablando de la casita pequeña ahorita estamos hablando de vos vaya y le pregunté a la mona cuántas veces ha cocinado algo que no sea maruchanes y alitas entonces este mexicana algo que decir de la vez y de la ayuda que les da en la cocina o la limpieza y no la verdad su plato y se acabó y que ella vaya a agarrar una escoba que ella vaya a un trapeador solamente que sea de trabajo mientras que ella nada otra cosa que yo no como a veces por estar haciendo otra cosa hacen comida y las cacerolas vaya entonces este nunca jamás la vez y nunca 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 de decir en que les ayudo o la vez torteando y llega llega a tortear jamás yo no quiero comer si estos son frijoles no me da mucha hambre no me da mucha hambre yo les voy a decir algo no anden haciendo eso que hacen a veces dejar los frijoles cuando den comida y una vez decir a las personas no me pongan frijoles ponganme todos los huevos pero yo aquel día lleve a la bolsada que montón de frijoles he gustado imagínese usted imagínese usted aquel día me dijo mexicana me dijo así ya ves que ella no habla no que grita verdad entonces me dijo mexicana no vayas a darme frijoles porque no voy a comer frijoles porque ya había visto que iban a hacer frijoles va estos días que la gladicia estuvo enferma no los frijoles no los frijoles no los frijoles no los frijoles me quejé uno tan paquete también arroba rita entonces me caía el cartón y ella venía gritando que no quería frijoles que ella quería pollo ese día me dijo que quiero pollo fíjame a pesar de que es re huevona ella viene pidiendo gustos en la comida yo pedí sopa sopa de frijoles no los frijoles y mire y mire y mire y no es por nada para todas estas mujeres que están bueno yo sé lo que la podemos excluir ahorita porque no no la conocen mucho no sabemos que tan huevona va a salir como estas botas están activas pero 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 para todas estas mujeres re huevonazas que están aquí para más yansi cuando vea estas mujeres atareadas ella viene y sin necesidad que le estén ayudando en nada ella viene y empieza a ayudarle y fíjense que sabe que me dice a veces yo me pongo a ayudarme para ver si hay bichas huevonas que tenés ahí en el canal por lo menos al verme a mí se animan a ir a ayudarme y que les de un poquito de vergüenza que es cierto piense que yansi cuando la mira atareadas a ella a veces los niños a veces los niños están en clase y ella mejor se viene a ayudar deja la otra huevona ya en los niños en la casa y ella se viene a ayudar en la cocina a cocinar a lavar a tortearlo lo que sea se viene a hacerlo oh wow que historia 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 por lo menos que historia ella hacía hasta la chiclín era otra no es que no estamos hablando de eso y estamos hablando del día que hicimos la reunión de serie que quedaron paso mi caja quedó sucia la mesa y sabían que las señoras iban a llegar hasta el siguiente día de la limpieza